Vulcano, Alejandro Wall, Nahuel Prado, pasaron cosas, de lunes a viernes, de 13 a 16, pasaron cosas, pasaron cosas, en Radio Con Voz. 12 minutos para las 4 de la tarde, la noticia del día en términos de gestión pasa por la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas. Voy a ver si les puedo contar algo en minutos respecto de esto, porque no se sabe nada. Bastante bueno, ¿no? Lo anunció Manuel Adorni, el vocero presidencial. ¿No le gustó? No, no es que me haya gustado, no. Quisiera saber detalles. ¿A quién le van a dar ese ramal clave del transporte y la logística nacional? Franco Lapinto. ¿A Franco Lapinto? Bueno, si está buscando gente... Pregunta el piloto. No, si está buscando gente que no sepa frenar como ellos, Franco Lapinto es candidato. Lo que pasa es que es un tren, el pibe maneja autos. Carino Píparo. No, Carino Píparo tampoco maneja trenes. Chano Charpentier. No, no. Posible, gente que dé por el perfil. No hace falta que decidas, no, te agradezco. Cualquier cosa. Bueno, hoy hubo una reunión de radicales en la Casa Rosada, ¿verdad Vulcano? Sí, se reunió el gobierno con representantes del PRO y del MID, como lo viene haciendo toda la semana, siempre esas reuniones se hacen los lunes, esta vez se hizo un miércoles y la gran novedad es que iba a asistir un solo radical, Luis Picat, como el representante de los radicales Peluca, como le decimos. Bueno, ayer hubo una reunión, hubo varias discusiones respecto a esa posibilidad y le dijeron desde el resto de la bancada, che, no, no pueden ir ustedes solo a la reunión en la Casa de Gobierno porque lo que inmediatamente se va a decir es, bueno, cualquier arreglo que hacemos adentro del bloque lo terminan rompiendo con esta visita. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, asistió también Rodrigo de Loredo y otros radicales a esa reunión, quienes no fueron, son los radicales que responden a Facundo Manes por un lado y a Martín Lustó por el otro. Fernando Carvajal es uno de esos radicales que no fue y tiene la gentileza de atendernos. Hola Fernando, ¿cómo estás? Ale Berkovich y Gaby Vulcano te saludan de Radio con Voz. ¿Cómo están? Un gusto para mí. Bueno, contame, ¿por qué no fuiste? No, bueno, nos fuimos porque claramente como diputados opositores no tenemos por qué ir a discutir el presupuesto en la Casa Rosada. Nosotros estamos dispuestos a discutir el presupuesto, estamos dispuestos a discutir todos los temas como fuerza opositora en el marco del Congreso de la Nación. Claramente esto es una sobreactuación de Rodrigo de Loredo, que ha decidido calzarse la peluca junto con Campero y el resto de los diputados, que ya, digo, el bloque del radicalismo está roto. Lo rompieron ellos, lo rompió la agrupación esta Lilian Lemoyne de los libertarios cuando decidieron ir a sacarse una foto con Milley y claramente ahora aquí es formalmente el presidente del bloque. Que va por el mismo camino, ha decidido seguir las directivas de Campero y evidentemente están reperfilando ese grupo hacia un incondicional seguidismo del oficialismo. Nosotros claramente estamos en una posición diferente, vamos a tener que avanzar como lo venimos planteando desde aquella foto en el reordenamiento de los bloques para que nosotros seamos el bloque de la Unión Cívica Radical que representa las banderas históricas del radicalismo y ellos tendrán que conformar un interbloque con el oficialismo, que es lo que claramente están expresando voluntad de hacer. ¿Por qué eso no termina de definirse? ¿Qué es lo que traba la división de bienes o el, no sé, el divorcio final entre los radicales? Bueno, justamente eso, que la verdad que lo que no tenemos ganas de dejarles es que los libertarios se terminen quedando con el sello de la UCR. Esto nos parece, digo, contradictorio con la finalidad que perseguimos. ¿Y por qué no los echan? Claro, claro. Bueno, porque la verdad es que ellos son, entre los que se pasaron al oficialismo y otros que no se terminan de animar, todavía son más. Entonces, en esa suma entre tibios y libertarios, nosotros somos menos. Ahora, somos menos dentro del bloque. Estoy seguro que puertas para afuera del Congreso, en el sentir del radicalismo y en el sentir de muchos sectores de la sociedad, no tengo ninguna duda que somos muchos más los que queremos salir a rescatar las banderas del radicalismo y pararnos con prudencia, con racionalidad, pero con firmeza frente a un gobierno con el cual no tenemos puntos de coincidencia, más allá que vamos a actuar con responsabilidad como opositores, como lo venimos haciendo. Fernando, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabi? ¿Cómo estás? Vos ahí recién marcabas que ya no se trata solo de cinco integrantes del bloque que se pusieron la peluca, como les decimos, sino que esto se extendió al propio jefe de la bancada radical. Frente a ese escenario, ¿van a decidir ustedes, con aquellos diputados que le responden a Lustó, irse finalmente del bloque? Yo estoy fuera, yo ya estoy fuera de ese espacio político. Ahora reitero, lo que no queremos es regalar el sello del bloque de la OCR a quienes lo van a ir a prostituir a la Casa de Gobierno. No le vamos a dar el sello del bloque para que ellos lo vayan a cambiar por cargos en el Poder Ejecutivo o estas cosas. Entonces, esta es la pelea, pero el bloque ya está roto y no lo rompimos nosotros. Por eso, lo rompieron ellos cuando se fueron a sacar la primera foto y hoy lo termina de romper Rodrigo de Loredo, que por lo menos tendría que tener la decencia de renunciar, ya que quiere ser libertario. Que le meta, pero que no se haga libertario pretendiéndose a ser a su vez presidente en lo que la OCR. Porque hay que recordarle a Rodrigo de Loredo qué piensan los libertarios, no sólo de Alfonsín, sino del modelo de valores y pensamientos que expresa la Unión Cívica Radical. Entonces, la verdad es que Rodrigo de Loredo tendría que renunciar en forma inmediata a la presidencia del bloque y dejar que seamos los radicales, que queremos ser opositores para ser alternativa, los que sigamos trabajando en el bloque de la Unión Cívica Radical. Es Fernando Carvajal a quien están escuchando, diputado nacional por Formosa del radicalismo. Una última, Fernando. Vos decías, no vamos a dejar que prostituyan el nombre o el sello del radicalismo. Bueno, ayer salió información pública donde decían que Alejandro Cacace, que es el secretario parlamentario del bloque, va a ir de funcionarios Thurzenegger, y yo no lo escuché a Alejandro salir a desmentir esta información. Tendría que haber salido, porque tiene una responsabilidad política, porque en este bloque lo designamos secretario parlamentario para hacer un trabajo como bloque opositor. Entonces, si salen estos trascendidos, tiene la obligación de salir a desmentirlo. No lo hace, por lo cual, ¿a cambio de qué? A cambio de cargos. Sí, eso queda claro en el caso de Cacace. ¿Y de Loredo también? Bueno, no lo sé. Alejandro está en el equipo y él fue el que lo propuso, por lo cual debo suponer que es parte del mismo acuerdo político. Y si no es así, que salgan a decirlo públicamente, que esta información es falsa y que, llegado el caso, se van a tener de ocupar cualquier cargo en un gobierno del cual no somos parte. Fernando, gracias. Un abrazo. Ha sido un gusto, gracias. Ahí lo escuchaban, ¿eh? Uno de los diputados radicales que no fue a la reunión de este mediodía, allí en la Casa Rosada y que, bueno, decía que el jefe de esa bancada se puso la peluca y lo hace a cambio de cargos.